El cabello largo en los hombres es hermoso, pero eso cuando ya lo tienes largo, cuando lo cuidas muy bien y cuando sabes cómo debes de peinarlo o arreglarlo. Porque durante el proceso de crecimiento es una tortura. Por ejemplo, la famosa y temida etapa incómoda. Si eres de cabello lacio u ondulado, de seguro vas a estar pasando por esta etapa incómoda a los seis meses desde que iniciaste a dejar crecer tu cabello. Y hay cosas que debes de saber de esta etapa incómoda que estoy seguro, nadie, ni siquiera yo te las he dicho. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y te invito a que me sigas en mi Instagram y en mi TikTok si te estás dejando crecer el cabello para que así tengas más consejos y contenido sobre lo que debes y no debes de hacer con tu cabello o los productos que podrían facilitarte la vida en el proceso de crecimiento. Y recuerda seguir utilizando el hashtag Reto Muchachón tanto en Instagram como en TikTok, en tus fotografías, en tus Reels, en tus videos en TikTok, para que de esta forma yo pueda verlos y reaccionar. Ya inicié a reaccionar en TikTok a mis muchachones. Así que si aún no estás utilizando el hashtag Reto Muchachón en TikTok, ve ahorita a hacerlo. Grábate un 360 o dame una documentación, o sea, foto por foto de todo tu proceso de crecimiento y yo poder reaccionar y darte mis mejores consejos. Ya lo empecé a hacer en TikTok, así que tanto en Instagram como en TikTok puedes seguir haciéndolo y yo estaré reaccionando también aquí en uno de mis próximos videos de Reaccionando al Reto Muchachón aquí en YouTube. Cuando estés atravesando por la etapa incómoda, siempre vas a tener tu cabello picándote los ojos. Si te das cuenta, yo actualmente estoy en esa etapa incómoda. Estoy entre la transición de la etapa incómoda a la etapa casco, pero ve cómo mi cabello está hacia mis ojos, está a la altura de mis ojos, por lo que siempre en la etapa incómoda vas a tener tu cabello que te está picando, el viento lo va a llevar hacia tus ojos y va a ser demasiado incómodo. Porque créanme que si yo no me pongo una gorra y voy en la calle caminando, el viento sopla, me va a picar los ojos. Y esto es demasiado incómodo porque cuando tienes el cabello en la etapa incómoda, vas a tener tu cabello aproximadamente a esta misma altura de los ojos y cualquier cosa que hagas, en verdad te va a picar el cabello en los ojos. Cosa número 2 que sucede durante la etapa incómoda con tu cabello es que en esta etapa tu cabello estará comenzando a guardar olores. Si eres de los que no se baña bien o no se lava bien la cabeza o su cabello, en esta etapa incómoda tu cabello comenzará a apestar muchísimo. O sea, las otras personas olerán tu peste. Igual cuando tienes tu cabello corto, puede ser que tu cabeza apeste, o sea, que irradie ese aroma muy poco agradable, pero solamente puede ser perceptible si las personas se acercan demasiado a ti o te huelen la cabeza o algo así. Esto cuando tienes el cabello corto. Pero con el cabello medianamente largo como lo tenemos, durante la etapa incómoda ya guarda los olores en él. No solamente en tu cabeza, sino que tu cabello también guardará olores. Por lo que la higiene durante la etapa incómoda y después de la etapa incómoda es muy importante para no guardar malos olores en nuestra cabeza ni en nuestro cabello. También durante esta etapa incómoda vas a comenzar a experimentar con algunos cuantos granos, principalmente en la zona de la frente. Y esto se debe a que principalmente entre lo que es la suciedad de tu rostro, la suciedad de tu cabello, la grasa o el sebo de tu cabello, como los productos que aplicas para peinar en el mismo en tu cabello, todas estas cosas provocan que se mezclen y que en reacción y en contacto con tu piel te provoquen granos. También a partir de la etapa incómoda, el cuidado de tu cabello es una obligación. Ya no es una sugerencia, ya no es un tal vez lo haga. Es algo que tienes que comenzar a hacer cuando tienes tu cabello medianamente largo. Porque en este punto es cuando las puntas del cabello comienzan a abrirse. Si no cuidamos o si no tratamos bien nuestro cabello. Y si no lo atendemos justo en este punto de la etapa incómoda, vamos a tener un cabello horrible cuando lo tengamos largo. También durante la etapa incómoda, la gorra será tu mejor amiga, tu mejor compañera, que no te va a desamparar ni de noche ni de día. Y la vas a utilizar a diario y la vas a llevar a todas partes. Es más, pudiera ser que gracias a la etapa incómoda, comiences a comprar más gorras y a coleccionar gorras. En mi caso, yo cuando tuve mi cabello largo la primera vez, empecé a juntar unas cuantas gorritas porque entre que tenía que lavarlas, entre que se me perdían, se me olvidaban o no sabía qué pasaba con ellas, junté una pequeña colección de gorras. Y actualmente estoy iniciando en el proceso otra vez. Y además que vas a querer tener gorras para toda ocasión, para el gimnasio, para las salidas, para que si vas al cine con la novia, con el novio, con los amigos, con las amigas, para todo tipo de ocasión, vas a querer tener una gorra bonita que vaya en conjunto con tu outfit. Y no, mis muchachones, no se les va a caer el cabello por utilizar gorra todos los días. Sé que les preocupa que si utilizamos gorra todos los días, se les va a caer o debilitar el cabello. O porque la gorra no deja respirar al cabello. Y esto es un mito falso que no les va a pasar. Y no se les va a caer el cabello si ustedes utilizan gorra a diario. No hay ningún problema. Otra cosa que te va a pasar también durante la etapa incómoda es que vas a sentir como si tu rostro o las facciones de tu rostro cambiaran. Y no es exactamente que tu rostro cambie, sino que como tienes tu cabello un poco largo o medianamente largo, va a hacer que visiblemente la forma de tu rostro cambie. Lo que se percibe por tener el cabello un poco más largo. Pero no porque te crecieran o te adelgazaran los cachetes. Otra cosa que nadie sabe o que pocas personas saben es que durante la etapa incómoda también el 30% o poco más del 30% de las personas que inician a dejarse crecer el cabello desisten y se cortan el cabello. Así que debes de ser fuerte durante la etapa incómoda si de verdad quieres tener tu cabello largo. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Son cosas que nadie sabe o nadie te ha dicho sobre la etapa incómoda si es que estás atravesándola en este momento. Ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram y en TikTok y seguir utilizando el hashtag reto muchachón en todas tus fotografías para que así yo pueda reaccionar a tu proceso de crecimiento. También no olvides suscribirte si te estás dejando crecer el cabello muchachón. Este es el canal indicado, así que suscríbete en este momento. Y no olvides dar like a este video para que yo saber que te gusta, que te hable sobre más cosas que nadie te ha contado de las diferentes etapas de crecimiento del cabello que vas a estar viviendo. Y déjame acá abajo en los comentarios si viviste alguna de estas cosas en tu proceso de crecimiento durante la etapa incómoda o si viviste alguna otra cosa que no mencioné. Déjamelo acá abajo en los comentarios para hacer una segunda parte quizás de cosas que nadie te dijo de la etapa incómoda. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. Good luck. Good luck.